Me decían que no lo conseguiría Y ahora que lo tengo dicen que no me lo merecía Dios bendiga a todos los que me creían Porque ya vivo de esto y no huyo de la policía Ya ni robo ni vendo, solo hago lo que me gusta Una botella, marihuana y una puta Y que digan lo que quieran que yo lleno mi cartera Y ellos a eso no me ayudan Ya ni robo ni vendo, solo hago lo que me gusta Una botella, marihuana y una puta Y que digan lo que quieran que yo lleno mi cartera Y ellos a eso no me ayudan Ahora cambio mi estatus Me voy a llenar la cara de estatus Uh, ahora cambio mi estatus Me he quitado del trabajo Wow, ahora cambio mi estatus Me dedico a pasar el rato Uh, ahora cambio mi estatus Mi culito no es barato Uh, tenemos 26, solo nos quedan unos meses Rockstar, vamos a darla como se merece 24 putas y ninguna se parece 24 putas y todas me compadecen Yo todos los días le doy las gracias a yo Porque vivo de la música, la y tengo calderón Y no puedo compararme porque él es el don Pero yo también tengo mi vacilón Me estoy fumando un dos papeles Con una puta con un culo que no se la sostiene Y lo que dure es madurado No me tiene preocupado Ya veremos lo que viene Me estoy fumando un dos papeles Con una puta con un culo que no se la sostiene Y lo que dure es madurado No me tiene preocupado Ya veremos lo que viene Ya ni robo ni vendo, solo hago lo que me gusta Una botella marihuana y una puta Y que digan lo que quieran Que yo lleno mi cartera y ellos esos no me ayudan Ahora cambio mi estatus Me voy a llenar la cara de estatus Uh, ahora cambio mi estatus Me he quitado del trabajo Wow, ahora cambio mi estatus Me dedico a pasar el rato Uh, ahora cambio mi estatus Mi culito no es barato Uh, antes miraban de abajo arriba Ahora estoy en la cima Solo miran pa' arriba Estoy llenando la barriga Esos haters están llenos de envidia Porque me vivo la vida Y me río todos los días Ya no tengo que jugarmela Ya nunca más vi hasta pela Tu gata me la postira Con mucha más facilidad Moi tu erais sin mi ni el de los videos El que te habla bonito El que te enamora solo pa' un ratito Y canté como Whatsapp y te activamos el party La bitch moviendo el booty Parece que va a desarmarse Ahora tengo cinco putas Son solo pa' saciame Pero repito con una Todos los bienes los martes Miami se baile prohibido Ese culo ya es mío Ven pa' que hagamos el vacío Ámelo como si metes cariño Aunque sea ficticio Aunque solo sea por mi estatus Me decían que no lo conseguiría Y ahora que lo tengo dicen que no me lo merecía Dios bendiga a todos los que me creían Porque ya vivo de esto y no huyo de la policía Ahora cambio mi estatus Me voy a llenar la cara de estatus Ahora cambio mi estatus Me he quitado del trabajo Ahora cambio mi estatus Me dedico a pasar el rato Ahora cambio mi estatus Mi culito no es barato Ya ni robo ni vendo Solo hago lo que me gusta Una botella, marihuana y una puta Y que digan lo que quieran Que yo lleno mi cartera Y ellos a esos no me ayudan Y ellos a esos no te dejo Que yo lleno mi estatus Pero yo lleno mi estatus Verfez de las tres No te dejo Han un antes No te dejo Llega Y yo lleno